Desde muy temprano decenas de padres de familia abarrotaron las papelerías del centro de la capital y es que ya no había tiempo para surtir la lista de útiles escolares. A unas horas de que el ciclo escolar 2015-2016 diera inicio, los pequeños asistían con sus responsables en la búsqueda de libretas, lápices, colores y todo lo indispensable para regresar gustosos a las aulas. En la tienda se percibían largas filas, con el paso de las horas los negocios se inundaban de gente con las manos llenas y los bolsillos vacíos. Pues estamos, pues ahora sí que comprando en cada quincena porque son muchas cosas que piden los maestros y la verdad no van con lo que dice el programa del gobierno. El gobierno nos da útiles escolares pero son de muy baja calidad y los maestros piden otras cosas. ¿Aproximadamente cuánto se está gastando? Pues ahorita ya llevo como 1.500 pesos en lo que son de útiles escolares. Los padres de familia aseguraron que la lista fue proporcionada por las escuelas dos o tres días antes, acción que complicó la búsqueda de los útiles escolares, sin embargo explicaron que esto no fue impedimento para continuar con las compras. A última hora nos entregan la lista y hay que venir por libretas, colores, lapiceros. Es lo básico que nos entregaron el día de hoy los niños y ahora damos con las compras de pánico. Pues lo normal, o sea, pidieron como cuadernos, gomas, sacapuntas, tijeras, lo típico, papel para forrar. ¿Cuánto costó la búsqueda? Pues más o menos como 500 pesos. Porque apenas nos pasaron la lista de útiles. ¿Qué consiste en el Sadegú? Libretas, colores, hojas blancas, material de uso diario, lápices, plumas, marcadores. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.